Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola amigo y hermano, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu programa Motivando tu Día con Jessica Leonardo. Sean todos bienvenidos, sean digamos que gratos en este momento. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo que nos permite estar aquí una vez más para escuchar su palabra, para adelantarnos, para motivarnos a través de lo que la palabra del Señor nos trae cada día. Y por igual también a través de la oración, porque hoy nos toca orar, hoy nos toca tener un tiempo también de peticiones, sea por la petición que tú estés pidiéndole al Señor. Ahí donde tú estés, en el momento que estemos ya sobre las peticiones, vamos a presentar adelante del Señor. Así que desde ya te invito a que prestemos mucha atención y compartamos con todas las personas que consideremos que pueden necesitar este contenido. Compártelo para que también sean bendecidos a través de este programa. Así que vamos en este momento, como cada semana, vamos a presentar al Señor este momento a través de la oración, porque la oración es poderosa y creemos que cuando oramos, Dios hace cosas maravillosas. Así que te invito ahí donde te encuentres, te pongas en reverencia y vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gracia en este momento por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Dios mío, que les tiendes hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la verdad es que tú eres grande, que tú eres real, que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso. Si no hay otro como tú, Señor, gracias por tus maravillas, gracias porque tú eres digno. Gracias, Señor, porque el hecho de estar aquí una vez más es por tu misericordia, es por tu gracia. El hecho de que cada persona en este momento esté viendo y escuchando este programa, Señor, es porque tú se lo has permitido. Permítenos, Señor, poder disfrutar, poder deleitarnos, Señor, a través de tu palabra, a través del tiempo que estaremos compartiendo, de las peticiones, Señor, porque sabemos y confiamos, Señor, que tú eres el que obra, que tú eres el que responde, que tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque sabemos que desde ya, Dios mío, usted está trabajando con cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Entonces, vamos en este momento ahora a compartir el tema central de este programa y estaremos viendo en este momento en un libro específico, un libro que yo lo leo y lo leo y cada vez que lo leo siempre aprendo algo nuevo. Es decir, yo he leído la Biblia y cada vez que la leo siempre hay algo nuevo. Bueno, específicamente en este libro lo he leído varias veces y es como que cada vez siento algo nuevo, leo algo diferente, siento que Dios habla mi vida cada día. Y este es el libro de los salmos o cánticos que también se le conoce así. Y la mayoría fueron escritos por el rey David en diferentes circunstancias de sus vidas. En este momento vamos a estar hablando de cómo nosotros poder ser gratos delante del Señor, poder practicar la gratitud. Esta va a ser prácticamente una exhortación a nosotros honrar al Señor y por igual cuando entramos y llegamos a su casa. Y vamos a estar leyendo en este momento en un salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100 y el encabezado dice así mismo, exhortación a la gratitud. La palabra de Dios traída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo cada versículo y estaremos desglosando por igual. Dice aquí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, le bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Le pedimos al Señor que sea el que nos hable a través de su palabra, que nos dirija y que use mi vida para su gloria y para su honra. Y también hable a mi corazón como al corazón de cada uno de ustedes. Y vemos aquí en el primer versículo que dice este cántico de alabanza. Dice aquí, cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantemos, cantemos alegres a Dios, toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, no uno, no dos, ni tres. Todos los habitantes de la tierra tenemos que cantar al Señor, rendirle alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señor. Y no solamente con una cara como que, ay, yo no quiero, Señor. No, una cara alegre. Bien lo dice aquí, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a cantarle al Señor, vamos a exaltar a Dios. Cántico es, digamos que es sinónimo de exaltación, de adorar, de glorificar el nombre del Señor, reconociendo que Él es nuestro Dios. Y hay muchísimas alabanzas, hay muchísimos cánticos que nosotros podemos utilizar desde los hinos del hinario, desde alabanzas, canciones que muchos cantantes cristianos han podido componer bajo la dirección del Señor. Vamos a utilizarlos también para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y sobre todo con alegría, porque Él es nuestro gozo y es nuestra fortaleza. Vemos aquí en el versículo 2 que dice, Servid a Jehová con alegría. Viene de nuevo y dice, después que dice, cantad alegres a Dios. Todos los habitantes de la tierra, ahora dice, sírvanle con alegría. Sea lo que vayamos a hacer para el Señor, sea barrer, sea a predicar, sea a exhortar, sea a cantarle, sea a recoger las ofrendas, sea para en algún momento nosotros poder ayudar a alguien, ayudar a algún niño en alguna actividad. Dice el Señor que los sirvamos con alegría. Que los sirvamos con ese sentido de agradecimiento al Señor. De glorificar el nombre de Cristo. Dice aquí, oye, vengan ante su presencia con regocijo. Cuando vamos a la casa del Señor, tenemos que también venir, ir a su casa con regocijo, alegres, reconociendo de que Jehová es nuestro Dios, que es nuestra fortaleza, que es nuestro gozo, que es nuestra paz. Vamos, exhortación a la gratitud, exhortación a la gratitud. Vamos a agradecer al Señor, pero vamos a agradecerle con alegría. Exhortación de gratitud, pero con gozo, como dice el Señor. Para cantarle, para servirle, para lo que haya, podamos hacer. Vamos a hacerlo con alegría. Vamos a ir a la casa del Señor, vamos a hacerlo también con alegría. Si no eres de los que acostumbra ir a la iglesia, déjame decirte, te exhorto a que lo hagas, porque el mismo Señor aquí específicamente habla y dice que tenemos que ir ante su presencia con regocijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor quiere que nosotros vayamos a ese templo, a su casa, que Él queda permitido que diferentes personas guiadas por el Señor puedan entonces dirigirse a ese templo. Sabemos que los principales templos somos nosotros, pero también sabemos que el mismo Señor nos insta y nos enseña a través de su palabra que debemos de congregarnos. Vemos aquí más adelante que dice que tenemos que reconocer que Jehová es Dios. A veces decimos, sí, Jehová, existe Jehová, pero no creemos, no reconocemos que Jehová es Dios. Y por eso yo quiero exhortarte en este momento a que le digas al Señor, Señor, yo reconozco que Tú eres Dios, que Tú eres grande. Porque cuando reconocemos lo grande que es Dios, que Dios es poderoso, nosotros, nuestra vida realmente da un giro y comenzamos a ver las cosas de otra manera. Le damos, vemos que las cosas ya vienen tomando sentido y nos damos cuenta que el Señor es todopoderoso cuando reconocemos que Jehová es Dios. ¿Qué más vemos? Él mismo nos enseña, este salmista, y dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues suyos son, pues pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Él mismo lo dice, aquí nos dice el salmista, Él fue quien nos hizo, no fuimos nosotros, no fue que yo mismo decidí nacer y ya, no. Fue Dios quien nos hizo, quien permitió que Tú nacieras, que yo naciera, con un propósito. Así que somos ovejas de su prado, somos pueblo del Señor. Pero cuando decidimos dar ese paso de fe, cuando decidimos honrar al Señor, cuando decidimos darle la espalda al pecado, somos pueblo del Señor, somos ovejas de su prado, y Jesucristo es nuestro buen pastor. Y dice en la Biblia que el buen pastor su vida da por las ovejas, y Jesucristo dio su vida por ti y por mí, para que hoy estemos aquí. Así que si en algún momento te has sentido que eres tal vez una cabra, en sentido, digamos que figurado, o sientes que no sirves para nada, o sientes que no tienes cuidado, déjame decirte, Jehová está ahí contigo. Si tú le buscas al Señor, si tú le exhorta, si tú le honras al Señor, déjame decirte que Dios está pendiente de ti, que Dios tiene cuidado de ti, sin importar lo que digan los demás. Tú eres una oveja del Señor. Si te has apartado, déjame decirte, aún el pastor te espera con los brazos abiertos, para darte un abrazo, para darte de nuevo la bienvenida. Pero hazlo, ahora que tienes vida, ahora que tenemos fuerza, vamos a hacerlo para el Señor. Y vemos aquí más adelante que dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias. Es un mandato que nos dice, entrad. Un mandato es necesario que entremos por sus puertas, por las puertas de la congregación, del templo, con acción de gracias. Dando gracias al Señor por este día. Dando gracias al Señor por permitirnos tener un lugar donde congregarnos. Dando gracias al Señor por todo. Y dice, por sus atrios con alabanza. Vamos a la casa del Señor y vamos a adorarle. Aquí Dios una vez más nos reafirma y nos enseña y nos muestra que es necesario congregarnos. A veces decimos, no, porque si yo veo una prédica por ahí, por las redes sociales, no está mal, pero tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas que es que cuela. Pero cuando nosotros nos congregamos, es como si fuera un anafe. Siempre he visto a mi pastora y diferentes hermanos cercanos que me dicen, cuando la congregación, cuando vamos a regresar, nosotros somos como un anafe, donde hay muchos carbones. Y mientras más juntos estamos, mientras los carbones más juntos están, más permanece la llama, más permanece el fuego. Pero si se aparta un carbón y se pone aparte, podemos hervir algo ahí, aunque sea un agua, aunque sea un huevo. No podemos porque ese carbón se apaga. Asimismo, cuando dejamos de congregarnos, cuando lo dejamos de congregarnos por costumbre, comenzamos a apagarnos, apagarnos y alejarnos y alejarnos. Y después decimos, oh, estoy fuera del evangelio. Oh, estoy, estoy frío. No, 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 no. Señor, aún estás a tiempo, déjame decirte, de volver, de reconciliarte, de poder decir, Señor, yo voy ahora a congregarme más, yo voy a buscarte más, Señor. Porque reconocemos que Jehová lo ha dejado en su palabra. Y si lo ha dejado en su palabra es con un propósito. Porque la congregación nos nutrimos de la palabra. Escuchamos testimonios, nos levantamos. Hay veces que uno, yo he llegado a la iglesia como que no puedo más, con dolor de cabeza, como me pasó en estos días. Y cuando comienzo a adorar al Señor, cuando comienzo a buscarle, su presencia es tan hermosa como que nos está esperando. Y se lleva el dolor de cabeza, se lleva la angustia, se lleva la tristeza. Porque el mismo Dios nos ha dejado en su palabra que entremos ante, por sus fuertes con acción de gracia, por sus actos con alabanza. En la alabanza hay poder. Hay un misterio en la alabanza. Porque cuando alabamos al Señor, se va la tristeza, se va la pereza. Y Dios rompe cadena, aunque nosotros no lo estemos viendo. Dios se glorifica en nuestras vidas. Por eso y por algo Dios nos ha dejado en su palabra que entremos por sus actos con alabanza. Por el pasillo cuando lleguemos, dándole gracias al Señor, adorándole y exaltándole. Porque Dios es fiel y verdadero. Y cuando Él manda, Él respalda. Cuando Él nos manda a hacer algo, Él recompensa cuando nosotros obedecemos. Y vemos aquí al final que dice alabat, le bendecís su nombre. Es necesario que le abalabemos, que glorificamos en nombre del Señor, que le bendigamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Jehová es bueno, Jehová es grande. Eso lo ha hecho nosotros ver un día más de vida. Es un motivo para nosotros agradecer al Señor, para darnos cuenta que Dios es bueno. Y dice aquí que su verdad y su misericordia es para siempre y por todas las generaciones. Sin importar lo que hagamos, si nos arrepentimos delante del Señor y reconocemos que Él es nuestro Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que su misericordia nos va a alcanzar cuando venimos humillados delante del Señor. Porque su amor, su misericordia es por todas las generaciones. Y su verdad, Dios no miente, Dios es fiel, Dios es verdadero. Y si algo te ha prometido, y si algo lo ha dejado en su palabra, alguna promesa, si nosotros nos apropiamos de ella, y hacemos como Dios nos manda, la veremos cumplida en nuestras vidas. Esa es mi exhortación en este momento. Ahora vamos a pasar al tiempo de peticiones. Vamos a pasar al tiempo de peticiones. Voy a hacer algunas peticiones y otra va a ser más en general. Pero ahí donde tú te encuentres en este momento, yo quiero que junto conmigo te unas a este tiempo de adoración, a este tiempo de peticiones delante del Señor. Clamar a Dios porque el mismo Dios nos dice en su palabra. Que clamemos a Él y Él nos ha de responder. Él nos ha de responder. Así que en este momento vamos a ponernos en comunión delante del Señor y vamos a presentar al Señor esas peticiones que tenemos delante de Él. Tal vez yo no conozca las peticiones que tú tienes, pero preséntasela porque Dios tiene sus oídos atentos a las oraciones que levantamos delante de Él cuando nos humillamos. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en este momento seguimos delante de tu presencia, honrándote, bendiciéndote, glorificándote, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Dios amado. Gracias por ese tiempo que tú nos permites, Señor, poder estar aquí para bendecirte, para exaltarte, para adorarte, Jesús de Nazaret. Mira, Señor, te damos las gracias porque tú nos has dejado en tu palabra. En nosotros poder ser agradecidos, en nosotros poder expresar nuestro gozo delante de ti, Señor, nuestra adoración delante de ti, cántico nuevo. En este momento venimos a presentarte diferentes peticiones delante de tu presencia. Jehová de los ejércitos, levanto en este momento una petición, Señor, por las peticiones de estas personas, de esos amigos y hermanos que están viéndome en este momento. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas, Señor, y sabe por lo que te está pidiendo. Te pido, Señor, que sea usted contestando conforme a tu voluntad. Contesta conforme a tu voluntad, Dios mío, en los corazones de estos amigos, de estos hermanos, Señor, que están viendo. Jehová, ayúdalos, Señor, a que no desfallezca su fe. Que así como aquella mujer, aquella viuda, Señor, que vino delante de un juez, que aunque era injusto el juez, él tuvo que hacer la justicia porque ella clamaba, y ella le pedía y le suplicaba que pudiera hacerle justicia de su adversario. Asimismo, nosotros sabemos, Señor, que si clamamos a ti, tú nos haces responder porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Cada petición de los que están ahí, Dios mío, viéndome, está en tus manos. Mis peticiones están en tus manos. Gracias, Padre, porque tú has de contestarla conforme a tu voluntad y a tu tiempo, Señor. Jehová, asimismo, te presento en este momento, Jehová, la familia. ¿Sabes cuán atacada es la familia en estos tiempos, Señor? Te pedimos que visite cada familia, que cada hogar, Señor, pueda reinar tú, Señor. Que tú seas el centro de cada hogar, de cada familia. Dios mío, Dios mío, la fidelidad, la tolerancia, Dios mío, lo que realmente, respecta lo que tiene que ser, lo que se debe de tolerar, Señor. Jehová, ayúdalos, Padre, que aunque hayan conversaciones difíciles, Dios amado, puedan tenerla para que puedan seguir creciendo, Señor, para que puedan, Dios mío, fortalecer ese vínculo familiar. Ayúdalos, Señor, líbranos de toda ola que viene para distorsionar la familia. La familia que tú has determinado, según la Biblia, como es hombre y mujer, Señor. Señor, Jehová, que cada niño pueda saber, Dios mío, lo importante que es que es tenerte a ti, Señor, como el centro de su familia. En el nombre de Jesús, te nazaré. Asimismo, Señor, clamo por la juventud, clamo, Dios mío, por los adolescentes, por los niños, por los jóvenes, Señor amado. Jehová, que muchas veces te pasan por diferentes etapas en su vida, Señor, los cuales a veces los lleva a tomar decisiones en la juventud, Señor, que no son las correctas. Te pedimos que los visites en este momento, que obres, Señor, en sus vidas, porque sabemos que son jóvenes, Señor, que tú tienes propósito con ellos y que, Dios mío, tú lo agarras, Señor, y los abrazas y los transformas, Padre, si ellos se dejan transformar por ti. Jehová, transforma sus corazones, liberta, sin importar el tipo, Dios mío, de problema, de dificultad que tenga, de pecado. Te pedimos, Señor, que obres los corazones, que le hablas a sus almas. Jehová, aún a través de sueños, Señor, salva a los jóvenes, salva a la juventud, Señor, salva las vidas, para que puedan honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, te nazaré. Gracias por este tiempo. Así mismo, te doy las gracias, Dios amado, por tu iglesia, por cada hermano, Señor, en general. Te pido que bendiga sus vidas, que los fortalezca, que levante su fe, Señor. Jehová, que no nos deje caer en tentación. Jehová, que podamos, Dios mío, mantenernos firmes en ti, Señor, a través de la oración, a través de la búsqueda de tu palabra, a través de congregarnos, de ayunar en el momento que sea necesario, Señor. Jehová, el poder, Dios mío, poder utilizar tu imagen, Señor. Es decir, Jehová, el ejemplo que tú dejaste en tu palabra, poder nosotros también utilizarlo, Señor. Porque si nos dejamos guiar por el ejemplo, por el ejemplo perfecto que eres tú, Señor, sé que no vamos a tropezar. Jehová, ayúdanos, Dios mío, amarte más, amarte cada día para nosotros saber cómo tratar a los demás, para saber cómo nosotros tratamos nosotros mismos, para saber, Dios mío, Jehová, cómo lidiar con las diferentes situaciones, Señor. Gracias, Padre, porque las fuerzas vienen de ti, Señor, y la victoria viene de ti. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar pendiente, por estar ahí con nosotros hasta el final de este programa. Esperamos en el Señor que sus vidas sigan siendo levantadas, sigan siendo transformadas. Y recuerda que Dios está ahí escuchando, pero va a responder conforme a su voluntad. A veces uno no quiere la cosa de una vez, te lo digo por experiencia, pero Dios va a ser su voluntad en nuestras vidas, pero su tiempo. Así que te invito a que sigas compartiendo este contenido con las demás personas para que sean también nutridas con la palabra del Señor. Y será hasta la próxima semana, Dios nos permita, ¿verdad? Estar aquí una vez más. Gracias, gracias, gracias. Así como hemos estado hablando de la gratitud, por la sintonía. Y damos gracias al Señor también por la vida del gran Olman que está ahí en los controles. Será en la próxima semana donde estaremos compartiendo otro tema de gran valor para cada uno de ustedes. Dios le bendiga y Dios les guarde.